Cuando hice mi primer espectáculo con bailarines de hip hop en Francia, hace años que llegué, hice audiciones y no había chicas, solo había chicos. Y luego con los años he empezado a ver cada vez más chicas y también muchísimas chicas en el hip hop. Pero esta danza, que se llama Electrum, es una danza muy joven que ha aprendido apenas hace 10 años en Francia y por la misma razón que el hip hop no había chicas, estos chicos cuando yo os conocí tenían 15 y 16 años, estaban estudiando, se encontraban entre chicos, se entrenaban entre ellos y tal. Y como se me han inventado ellos este baile, pues las chicas aún no habían, digamos, no se habían enterado de que esto existía. Ahora están dando clases ellos y son un poco la primera generación de maestros, digamos, de electo. Y ahora empieza a ver chicas, por fin. Pero cuando hice las primeras audiciones no había, porque es una danza que empezaron, pues eso, se inventaron ellos los movimientos. Como veréis, es muy diferente del hip hop y la energía es muy diferente porque ellos bailan solo con música electro, electrónica. Y es una música que tiene un ritmo mucho más rápido que el hip hop. Y el estilo de ellos se basa más en el movimiento de los brazos, más que en la performance de girar en la cabeza o todas las... Es una cosa más estilizada, digamos. Y otra cosita, ¿todas las coreografías son de ellos o tú has participado a la hora de coreografía? No, no, todas las coreografías son mías, pero hechas con ellos. Es decir, que yo lo que hice cuando los conocí, estaba contando antes que fue un encuentro muy bonito porque en realidad ellos me llamaron un día y me dijeron nos gustaría que alguien viera nuestra danza, vente a una... ¿cómo se conoce a una competición? Vente y queremos que seas jurado. Y ellos dicen, que yo no puedo ser jurado de algo que no conozco. Me dijeron, sí, sí, tú nos... solo mira lo que hacemos y da tu opinión, ¿sí? Y me dijeron en un jurado con dos chicos, súper jovecitos, que me explicaron cómo funcionaba y después de vernos y después de la competición, me gustó tanto lo que hacían que les dijimos, vamos a hacer algo juntos. Pero lo que yo quise desde el principio es respetar lo que ellos saben hacer y lo que me gustó era su energía, esa energía tan bonita, tan fresca, esa alegría que tienen, ¿no? Y entonces empecé a trabajar a raíz de sus movimientos y yo creé todas las coreografías para ellos con lo que ellos saben hacer, o sea, con su lenguaje. Pero los pasos, digamos que son sus pasos de su baile que se han intentado, pero yo he construido la coreografía con sus pasos y al principio pues no tenían ni idea. Ellos sabían bailar cada uno solo, pero no sabían bailar juntos, no sabían contar, nosotros en baile siempre contamos cinco, seis, siete, ocho, para acá, para allá. Y yo se supiera como, ¿qué? Tenemos que contar y tenemos que hacer lo mismo todos, ¿no? Entonces fue mucho trabajo llegar a meterlos con esa dinámica de compañía. Encontramos un espectáculo que estuvo de gira por todo el mundo y hicimos más de 300 shows. De hecho, hicimos el espectáculo aquí y luego cuando nos íbamos a separar me dio mucha, mucha pena y dije, no, no, esto no puede ser, tenemos que hacer algo más juntos. Vamos a hacer una película y hicimos eso. Y ahora estaba diciendo también que ahora me han pedido que hagamos otro show y bueno, pues venga, vamos a hacer otro. Ahora son más mayores y ya están más. Pero hay toda una generación nueva que también tienen 15 y 6 que son increíbles. Porque ahora este baile se está haciendo muy popular y en países como, por ejemplo, en Rusia, en México, empieza a haber como una comunidad de bailarines muy interesante. Sí, así que hay, en España hay bailarines en el centro e incluso hacen competiciones. Lo sé porque me han contactado varias veces para justamente cuando hacen las competiciones. Creo que es una comunidad un poco todavía pequeña, pero sí que hay en España. Hay que ayudarles igual un poco para que se desconozcan más. Tienen más cuenta entre la gente de color. Bueno, es que digamos que esto ha surgido en unos ciertos barrios. No es que tengan, ahora por ejemplo ya no, ahora hay muchos chicos de todas las clases sociales y de todos los barrios de París que hacen este baile. Pero cuando surgió, digamos, que surgió en ciertos barrios de París donde hay unas comunidades más descendientes de inmigrantes. Son todos franceses de la 3ª y 4ª Federación, son todos franceses. Pero efectivamente son comunidades donde hay muchos hijos de inmigrantes y son ellos los que se juntan en los gimnasios del barrio y se inventan este baile. Ahora, por ejemplo, ya no. Ahora ya es realmente un baile mucho más conocido. Pero no, no te creas. Es porque se lo inventaron, pero ahora, de hecho, cada vez hay más gente de todo el tipo que lo hace. ¿El remaso o el grubo mexicano? ¿El remaso? Sí. Me ha gustado el remaso. Sí. A mí también me gustan los remasos. Porque además... Bueno, lo puse porque quería... A mí este baile me encanta, pero... Yo soy una persona que me encanta mezclar todo, ¿no? Y el baile siempre me ha gustado porque para mí el baile es algo universal. Es un lenguaje universal. O sea, y nunca me han gustado mucho las fronteras. Y a mí me gusta siempre romper esas fronteras. Es decir, ellos hacen un anzeletro, pero ¿por qué no? Esa lanza se puede llevar hacia otro sitio. Y en el espectáculo había una parte que habíamos hecho justamente con Chopin, con músicas que vivieron un momento maravilloso, donde esa lanza de repente toma otra dimensión. Y quise guardar ese momento también en la película. Y me gustaba para la parte donde se pelean, donde ahí se comentó un poco más emocional, ¿no? ¿Los que salen ahí son los que lo han inventado? Sí. Sí, sí. Una parte de los que están ahí son de los que lo han inventado. No están todos los que lo han inventado, porque algunos no podían estar en la película, pero casi todos los que lo han inventado están ahí. ¿Te ha gustado? Sí. Bien. Yo quiero preguntar, la película está producida en 2016, pero ¿cuánto rodaste la película? ¿Cómo empezaron hace 10 años que empezó esta danza? Bueno, ellos empezaron hace 10 años, yo los conocí hace como 4, nosotros votamos el espectáculo que fue de girar durante 3 años y la película la hemos hecho en el... 16. En el... Sí, 16. La rodamos... Muy optimista la película. Muy optimista. Sí. Gracias. La hicimos un poco casi sin medios, porque es muy difícil encontrar un producto para una película así, como te puedes imaginar, pero nos prestaron una escuela en París, un liceo técnico, donde aprenden a... ¿Sabes? Hay una escena que está como... ¿Mánquines se os por qué? Es un liceo donde aprenden a trabajar con lo que llaman el frío y talón, la gente quiere reparar algunos sedes acondicionados, las califaciones y todo eso, y eso era un taller. Y es una escuela donde mi marido es profesor de matemáticas, que da clases para preparación de los cursos de ingenieros. Entonces le dije a mi idea, es que nos prestes el colegio para cobrar. No teníamos dinero y tal. Oye, y nos lo prestaron. O sea, que fenomenal. Y los padres. Teníamos todos ganas de hacer la película, que lo hicimos un poco pudimos. ¿Y en qué parque de París está lo largo? Esto está... Se llama el liceo Las Pai. ¿Pero no está en París? Está en París, sí. Al lago de una de las puertas de París, está dentro del país. ¿Y por eso me acaba la oportunidad? Tenía un director de fotografía... No, tenía un director de fotografía belga. Un chico que conocí, que me gustaba mucho su trabajo cinematográfico. Y como teníamos que encontrar en muy pocos medios y sin luz, busqué mucho un director de fotografía que fuera capaz de hacer una imagen bonita, rápido y sin medios. Que eso es lo más difícil. Hay que encontrar un director de fotografía así. Teníamos dos cámaras. Lo dábamos con dos cámaras todo. ¿Y en la silla que se vende con la cambia? Sí. ¿Con tanto del otro tipo o de cambia? Blanca, sí. Aquí, aquí, aquí. Aquí, al lado. Acerte. Ahí, vamos a ver. Seguía algo. Que bueno, me ha gustado mucho. Y quiero saber el futuro de la película, en plan, si se va a proyectar en salas, ¿qué va a pasar con esta cosa tan bonita? Pues es un poco difícil, porque una película así, como que no es muy comercial, realmente. Entonces, por ejemplo, en Francia hemos conseguido que salga al cine, salió como en 30 salas, lo cual es genial. Y, bueno, salió en el mes de agosto, estuvo casi un mes en cartel, pero estamos teniendo dificultades para encontrar distribuidores en otros países. Pues con este baile, yo creo que aquí se iniciaría mucho, que la gente joven... Joven, me encantaría, me encantaría. Pero luego esta película, me encantaría un hito, me encantaría un hito en los musicales, en los musicales, porque es un musical diferente, y en el baile este, yo creo que a partir de ahí sería, no sé, yo que podría funcionar muy bien, pero también, incluso las escuelas del baile y todo, a partir de este. Creo que aquí hay mucho, aquí hay mucho, mucho de la baile. Vamos a ver si encontramos un distribuidor en España, pero es un poco difícil, porque el cine es un mundo un poco especial, la gente tiene que pagar una entrada y ir al cine, y a veces los distribuidores tienen miedo, porque es difícil, en este momento, que la gente vaya a las salas, y en general, pues cojan vinculas un poco más comerciales. Pero bueno, si no, todo eso más, acabará saliendo en Netflix, o en una plataforma, y luego la gente la verá en online. Es como ahora, se ven las cosas. Pues yo creo que tendrán muchos, fíjate. Fíjate. Sí, sí. Sí, en primer lugar, enhorabuena, y creo que sin querer, habéis conseguido un gran homenaje a la formación profesional, y a las potencialidades que tienen los chavales de estas características que acuden a esta oferta educativa. Unirlo con la danza me parece genial. Gracias. Gracias. Hola, hola Blanca. Hola. Hola. Que, bueno, ¿se puede ver online? ¿Dónde se puede ver? Y si se puede, ya, digamos. De momento no, de momento no está todavía online, porque como, estáis un poco, la ley francesa, que es muy proteccionista. No deja que las películas que han salido en cine, salgan en plataformas, hasta dos años después. Entonces, primero salen online, o sea, primero salen en el cine, luego salen en vídeo, ahora acaban saliendo en vídeo, que se puede comprar en vídeo. Está en, el de UBEDA está en las tiendas ahora mismo, y dentro de un año sale ya en las plataformas. O sea, que no se puede todavía mandar a las ocho, no, no, yo no, pero si no, yo compro el vídeo. Pero, bueno, hay como un tiempo para cada cosa, de momento. Es una de las cosas que, por cierto, estaban peleándose todos en Cannes, con este tema, porque es uno de los únicos países, todavía que impide que las películas que han salido, puedan ir a las plataformas, en menos de un año. No, en Cannes, no. No, porque ya habíamos salido como ésta, salió en agosto, en el cielo. ¿Por qué, porque inventaron el baile? Porque se aburrían, y decían, vamos a hacer algo divertido, y se ponían a bailar. No, en realidad este baile empezó, porque se ponían unas cosas, y cuando iban juntos, los primeros que empezaron, iban a una discoteca, que está al lado del aeropuerto de Orly, en París, se llama El Ponte, y es una discoteca, y entonces, se ponían unos mangos blancos, con las luces fluorescentes, movían las manos así, y se lo pasaban súper bien. Entonces, empezaban a hacer figuras con las manos, y cada vez más, y cada vez más, y así empezó, un poco, el principio, el origen del avanzamiento. Y de ahí fueron como, se encontraban cada vez, en esa discoteca, un pequeño grupo, porque eran muy pocos al principio, se inventaban sus pasos, se notaron a competir, y ya de ahí empezó a crecer, y ya se convirtió, lo que es hoy, la danza de él. Enhorabuena por la película, y es que, también, que lo estábando viendo, se encuentra una proyección magnífica, en España, en los títulos de secundaria, tanto, por ejemplo, que tienen ciclos, como también tienen, se puede mencionar, Estoy pensando ahora mismo en las personas que aparecen en la película y estoy pensando en los alumnos de universidad secundaria convencional y vea todo el instituto moviéndolos al mismo tiempo. Entonces, ¿has pensado en algún tipo de fórmula de proyección a nivel de secundaria? Primero por el carácter de conexión en cuanto a mentalidad y luego también por el carácter social. Porque estoy viendo a estos jóvenes, estoy viendo a los barrios de Albandín, del norte de París, y me parece que has hecho una obra importantísima en la integración social entre esas dos cosas. ¿Cómo lo podemos proyectar en España para que los artistas bailaran, el turismo, los universidad secundaria? ¿Y cómo podemos abordar esa obra de integración social tan importante que has hecho en la zona norte, que no era buena? Pues, la verdad que no lo sé. Habrá que buscar ideas. Pero sí, efectivamente, para mí es importante hablar de eso porque yo pienso que en Francia hay un problema de integración muy importante porque estos chicos, como te digo, son todos franceses. O sea, ellos, sus padres ya nacieron en Francia y ellos también, pero se les sigue tratando y se les sigue viendo como si no fueran franceses. Ellos son los que dicen. Hay un cierto rechazo y hay un problema de integración. A mí, de hecho, muchas veces me preguntan eso. ¿De dónde son? Si es que son franceses. O sea, hay una cosa en Francia que es verdad que hay un problema con muchos jóvenes que no consiguen sentirse franceses aún siendo franceses porque no se les ve como franceses, no se les trata como franceses. Y para mí era muy importante también hablar del hecho que cuando se habla de los barrios en París, parece que están todos siempre matándose y quemando coches. Y no es verdad eso. Solo se habla de eso cuando ocurre, pero realmente todos estos jóvenes viven en barrios que son totalmente... Son gente normal, son súper educados, son alegres, son chicos que en mi colegio se portan súper bien. O sea, yo mi experiencia con ellos es que no he tenido jamás un problema y no son violentos y, o sea... Entonces, a veces me da pena que tienen esa imagen que parece que siempre van a hacer algo malo, ¿no? Porque una gente tiene como un rechazo a este tipo de jóvenes y ellos eso lo sienten, incluso de parte de la policía y... Es un poco duro para ellos. Y entonces yo hace una película así para mí también, es decir, esta gente... O sea, y hay que dejar de barrios así, son franceses, son gente totalmente normal y... Y los franceses tienen que aprender a vivir con estas nuevas generaciones de jóvenes que son parte de su cultura, ¿no? Y creo que aquí, como hemos pensado mucho más tarde con la emigración, también hay un trabajo que se tiene que hacer de... de cuando poco a poco los jóvenes que han venido, que sus padres llegaron y que han nacido aquí, hay que dejarles que... que vivan esta cultura como la suya y aquí. Yo quería preguntarte... Claro, yo. También, respecto a lo que acabas de comentar, también hay falta... Bueno, si están preguntando a ver también falta integración, que es más en España también, sobre todo gente joven. Pero lo que debería comentarte es que la fuerza con la que baila es un tipo de baile que a mí me encanta la danza y como a ti. Porque hay otros bailantes que nos hacen pesar esa fuerza. ¿Cómo ellos lo conseguen? Bueno, porque para ellos es vital, su granza es vital. Ellos quieren vivir bailando. Y en el escenario y en la película y en todo lo que hacen, ellos quieren como que se les respete por lo que hacen. Y en Francia hay una cosa que es muy buena, es que se puede vivir bailando, cosa que aquí es muy difícil. Pero en Francia, si consigues bailar y consigues integrarte dentro de lo que es la cultura y el mundo de la cultura en Francia, hay, como sabes, muchísima infraestructura, muchísimas compañías de baile. Puedes llegar a vivir de tu trabajo como bailarín. Y ellos eso lo saben. Entonces, para ellos también esa fuerza que han conseguido abrir en Francia significa vivir de ser bailarines. Y ahora prácticamente todos que empezaron conmigo son todos profesionales, todos viven del baile. Algunos dan clases, otros son coreógrafos, otros han vuelto a una compañía con tres amigos y otros están trabajando con otros coreógrafos como bailarines. Pero prácticamente todos han conseguido ahora ya ser bailarines profesionales. Y es una cosa que cuando vienes con un cristal como era su sueño, ¿no? Blanca, primero te felicito a ti. Te sigo hace muchísimos años, es un bastión en la danza y me gustaría que me vieras más a España en que hicieras esas cosas que haces en Francia tan interesantes que las hicieras aquí. Y como desde la lejanía se ve la danza de otra manera, yo me dedico también a la danza, lo acabas de decir con esta chica que acaba de preguntar. Aquí es muy difícil poder vivir plenamente de la danza. ¿Cómo ves la danza ahora mismo en España y en Madrid? Ahora mismo, en este momento. Y eso de mañana vayas en el canal. Sí, eso. Hombre, no te puedo contestar concretamente porque no vivo aquí y no veo el día a día de los bailarines y de los coreógrafos. Pero sí lo sé que cuando estoy en Francia, que vienen los bailarines y los coreógrafos españoles, siempre se quejan un montón. Me cuentan que es súper difícil, que les cuesta muchísimo tener incluso un sitio para trabajar, tener teatros que les programen, conseguir dinero y subvenciones. O sea, el hecho es que para desarrollarte como coreógrafo tienes que tener un mínimo de medios para trabajar. Si no, claro, es muy difícil, ¿no? Y yo lo que sí sé es que si no hubiese ido a vivir a Francia, probablemente no sería hoy tampoco quien soy ni podría haber hecho todos estos proyectos tan bonitos. Una de las razones por la asociación francesa es porque hay un respeto por la cultura, un amor a la cultura que siempre ha sido una característica francesa y que esperemos que siga siendo. Y es algo importante, la cultura es algo muy importante. Y vivir en un país como Francia para mí ha sido también, me han adoptado un poco y me han ayudado a desarrollarme como artista, ¿no? Y es una cosa que a mí me hubiera gustado poderlo hacer aquí, pero no lo podía hacer aquí, ¿no? Bueno, te lo permitimos, ¿eh? Pero eso, pero hoy vuelvo, hoy vuelvo. Hola, mira, no me quedo claro si tuviste alguna ayuda económica oficial. No, no conseguimos nada, estuvimos buscando durante un rato, pero me miraban muy raro. Cuando decía, ¿cuál es el guión? Y yo decía, pues, el bailar. Mante clase de matemáticas y bailar. Fuimos a arte, estuvimos intentando encontrar productores. Pero claro, es que es muy difícil explicar esta película y la gente quiere algo en papel y nadie lo veía, ¿no? Lo cual lo puedo entender perfectamente. Yo lo veía súper bien, en mi cabeza estaba clarísimo lo que iba a hacer, pero era muy difícil. Es el problema siempre con el baile, que cuando lo tienes que escribir, ¿cómo escribes? Dices, vale, ponle la pierna aquí y salta, pero ¿qué quiere decir eso? No quiere decir nada, ¿no? Entonces, siempre que hay que describir el baile en lo que es un lenguaje institucional y dan un dosier y y tal, es un problema. Porque es como si tienes que describir un cuadro, ¿cómo voy a pintarlo, no? Pues va a ser rojo y le pongo cinco líneas aquí. O sea, hay cosas... Y bueno, las instituciones siempre quieren todo escrito, ¿no? Es un poco difícil. Pero bueno, al final decimos eso es lo importante. Las instituciones no lo diverten. Las instituciones no lo diverten. ¿Te lo pregunto o...? ¿Dos? Sí. Una última. Primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y luego decir que de todo lo que hemos escuchado, yo creo que se podría empezar por potenciar un poquito más el Día Internacional de la Danza en España. No sé, se me ocurren muchas cosas que se pueden hacer en los colegios, en la ciudad en general, para tratar de olvidar por un día el fútbol en España. Y es genial que pueda convivir entre las dos culturas en España. La mejor opción jamás vista. Sí, la verdad es que me gustan las dos mucho. Nada. Muchas gracias por haber venido y... Y es que lo que yo diré es que me queramos despejar muchas de las películas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.